¡Suscríbete! 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 ¿Les gustó? ¿Puedes bajar un toque este micro? Gracias Bueno Ahora los vamos a dejar Con uno de los padres de nuestros componentes Componente también de Paradistas Apolos Un aplauso para Pablo Bueno, muchas gracias, bien Que nos va a cantar Pero Necesito que baile Que agiten un poco Porque yo soy muy tímido Entonces necesito que me den un poco ¿Qué nos va a cantar? No sé, sorpresa Vamos a invitar a todos Los conjuntos que anden por ahí sentados Mandala Bebo por allá arriba Klaus, Celestinos Que pasen al escenario con nosotros a bailar Frenesí también por allá Hola, hola Estoy viejo yo para estas cosas Bueno, venga, venga que los esperamos Un fuerte aplauso para Pablo Una vez más, por favor Casanova, dale Casanova Y la invito a hacer La lluvia a verla pa' poderla conquistar Le mando flores, chocolates y cartaz Y mi problema siempre fue de mi gran corazón Yo voy a los dos días, ay, te quiero Bueno, tranquila, mi amor Estás vivo y más bien Enamorando a todo el mundo Muchos dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de baja, mundo Pero eso no haré para mí La lluvia de sus almas Enamorando a todo el mundo Muchos dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de baja, mundo Pero eso no le va a la bunda Atenso ya les gusta más Cien por ciento ¡Vale! 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 El coro, curupucho, la cadera, tu llanta Aludí de las praelas, apasionar Le mando flores, chocolates y cartaz Me dio problemas siempre fue de mi gran corazón Le mando flores, me dio la mano Todo no fue Buenos días, mi amor Domingo, mi mañana La dada, tu nombre Tratando a las iguales Eres mi defecto ¡Llamar, mi amor! Yo voy a los dos días, ay, te quiero Enamorando a todo el mundo Muchos dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de baja, mundo Pero eso no hay alma de baja, mundo Pero yo ya les gustamos Enamorando a todo el mundo Ya dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de vagar Que se me va a la bunda Atrevido ya les gusta más 100% ¡Aplausos! Muy fuerte el aplauso para todos los maites, por favor ¡Aplausos! Gracias también a todos los conjuntos por subirnos nosotros Y bueno, todo llega a su final Ahora nos toca a nosotros despedirnos del festival Muchas gracias de nuevo a Celestino por la invitación Gracias a ustedes por los aplausos Y los dejamos con nuestra despedida, espero que les guste ¡Aplausos! Ahora es que termina el fiesto, se va. ¡Aleva! ¡Aleva! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Se va! ¡Aleva! ¡Ole, ole, ole! ¡Aleva! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Aleva! ¡Ole, ole, ole, ole! Un aplauso inmensa, la locura es siempre que me hace sentir Y no valemos todo, el daño de todos mis pensos Sueño constantivo, es de mis amigos Porque cambio es como nada en el mundo Un aplauso inmensa, la locura es siempre que me hace sentir Un aplauso inmensa, la locura es siempre que me hace sentir